El IBEX 35 ha arrancado la semana con ligeros avances que se han ido incrementando en la primera hora de negociación, lo que ha hecho que la bolsa española alcance el nivel de ilus 8.200 puntos impulsada sobre todo por la banca y a pesar del descenso de la actividad manufacturera en China. Bank Inter y Sabadell son los bancos que más suben con rebotes superiores a los 3 puntos porcentuales, que siguen la empresa de piscinas Fluidra y Amadeus. En el lado rojo de la tabla, los valores más bajistas de este lunes son Sazir, Grifols y Roby. El resto de las principales plazas del viejo continente ha abierto también en positivo. Hoy el mercado está pendiente de la publicación de algunos datos macro como la actividad manufacturera tanto en Europa como en Estados Unidos. En las divisas, el euro, la moneda única, se mueve por encima de las 1,02 unidades en su cruce frente al dólar. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 1,93% con la prima de riesgo en los 109 puntos básicos. Y en las materias primas caídas para el petróleo, el precio del barril de brem de referencia en Europa se mueve en el entorno de los 103,5 dólares. ¡Gracias! V candidate apriaca en nuestro centro puntual de los 3,50 metros. 3.